México se encuentra en la fase 3 del COVID-19, es decir, que la enfermedad se encuentra en la mayor parte del territorio nacional y los contagios son comunitarios. Para evitar la transmisión de este virus, existen diversas mascarillas, entre ellas quirúrgicas y N95, las cuales están catalogadas de alta eficacia. La diferencia consiste en la filtración y la dirección del flujo del aire. Las mascarillas quirúrgicas son indicadas para personas que están enfermas, es decir, para personas que ya tienen la infección. ¿Por qué? Porque estas no filtran el aire inhalado. Sin embargo, su único objetivo es evitar la transmisión. Ahora, las N95 se llaman en el 95 porque tienen el 95% de capacidad para filtrar y estas son las que son muy recomendables en personal de salud. Yo creo que el virus está en las manos, no en lo que respiramos. Pero yo digo que por una parte está bien para que todos aprendemos a usar el tapabocas. ¿Usted sabe qué cubrebocas debe usar al momento en que requiera salir a la calle? Pueden ser estos cubrebocas de tela. Lo importante es verificar que sí nos estén protegiendo. Una forma, la inicial, de checar que sí pueden ser eficaces es que nos cubran completamente nariz, boca y mejillas. Obviamente sí se humedece y todo, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque si todo sube estornudo, pues no contamina a los demás y viceversa. Al menos me protege un poco esta área. De acuerdo a los especialistas, los cubrebocas efectivos pueden ser de tela con doble o triple capa. Lo importante es que al momento de retirarlo, nunca toquemos la parte anterior porque esta parte ya está infectada. Entonces, lo que debemos de hacer es retirarla por las orejas sin tocar, como les comento, la parte anterior. Meterla a una bolsa o a un papel. En caso de que sea desechable, tirarla y en caso de que no, lavarla. ¿Ok? Es importante un cubrebocas no estarlo utilizando todo el tiempo sin lavarlo. Con imágenes de Miguel Azúa, Bianca Aguirre, Notimex TV.